Muy buenas tardes a todos ustedes. Como bien saben, hoy cerramos con el ciclo de conferencias titulado En Corrupción, Transparencia y Democracia en México, una visión a futuro de la 63ª Departura del Congreso del Estado, Iben-Susra, en Tamor, Lipas, a través del Instituto de Investigaciones Parlamentarias Organizadas. Me parecería, el senador Roberto Ejizuaba presentará la conferencia multiflada de los gobiernos dirigidos a los gobiernos de coalición. Esta tarde, nos honra con su presencia la diputada Isis Cantú Manzano en la presentación personal del diputado Carlos Alberto Valenciano Sález, presidente de la Junta de Comisión Política en el Congreso. Buenas tardes. Agradecemos la presencia del licenciado Víctor Manuel Sález Martínez, jefe de la oficina del gobernador, en representación personal del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Nueva Lipas, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Baja. Bienvenido. Agradecemos a las diputadas integralmente de la sesagésima tercera de arquitectura de la comisión de su presencia, la diputada Anaquíñaga López Núñez Santos, la diputada... La diputada María García Velasco, la diputada Cristina Fernández Flores, y la diputada Cortés y Yesenia Hernández García. Por supuesto, a nuestro convivio invitado, el senador Roberto Quintez Suárez. Bienvenido. Agradecemos la presencia del licenciado Gerardo Pérez Flores, secretario general del Congreso del Estado. Agradecemos también la presencia del licenciado David Serra Zúñiga, secretario general del Congreso del Estado. Señor Pérez. Agradecemos también la presencia del licenciado Gerardo Pérez. Agradecemos también la presencia del licenciado Gerardo Pérez. titular del Instituto de Administraciones Parlamentarias del Congreso del Estado. Funcionales federales, estatales, municipales, invitados especiales, funcionarios y personales del Congreso del Estado, medios de comunicación, público y general, sean todos bienvenidos. Escuchemos a continuación el mensaje de la licenciada Marina Pilar Núñez de Ángel. Adelante. Muy buenas tardes a todas las autoridades, el día de hoy nos acompaña y a ver si con todo el público presente. A nombre de la 63ª Legislatura y del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, les damos la bienvenida a la clausura, a la última sesión de este ciclo de conferencias titulado Ante Corrupción, Transparencia y Democracia en México, una visión a futuro. Una de las funciones que tenemos en el Instituto de Investigaciones es precisamente organizar ese tipo de eventos para informar a la ciudadanía los temas que se discuten en el ámbito local, así como aquellos que se debaten en el Congreso de la Unión y que nos impactan de una forma u otra. En este caso, este ciclo de conferencias se diseñó pensando en algunas de las reformas estructurales más importantes que se han logrado a nivel nacional y que, por supuesto, se replica en todas las autoridades federativas. Esta tarde nos acompaña el Senador Roberto Gil Suárez para cerrar este importante ciclo de conferencias con el tema de gobiernos individuos a gobiernos de coalición. Senador, muchas gracias por aceptar su invitación. Bienvenido a este Congreso. El Senador Gil no solo es un académico conocedor de estos temas, también es un experimentado profesionista que ha estado involucrado en la referencia a la democracia y la representación ciudadana. Creemos que es importante conocer su punto de vista, ya que él formó parte de esta reforma política electoral del 2014 y que con su experiencia nos podrá dar la perspectiva académica, pero también práctica, sobre este nuevo instrumento de la democracia. Gracias a todos ustedes por estar presentes en cada una de estas sesiones. También al público que nos acompañó vía la transmisión en vivo a través de la página web del Congreso, así como a los medios de comunicación por discutir los eventos que realizamos aquí en el Congreso. Por último, agradezco a los diputados de la 63ª legislatura, especialmente a la Juega Impondicional del Diputado Carlos Alberto García González, Presidente de la Junta de Coordinación Política, que fue un gran impulsor de este evento. Muchas gracias. ¡Qué dispuesto! Muchas gracias, licenciada. Dómena bienvenida también al licenciado Mario Soria Mateo, el rector del gobierno del Estado. Bienvenido. Antes de iniciar la conferencia, le voy a permitir dar a conocer una sentencia de los diputados. Roberto Ejizuardo es senador por el Partido Acción Nacional. Es abogado por el metal. Se intituló de manera que no impulsó los estudios de doctorado en la misma disciplina en la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su estancia en esta ciudad, agregó distintos diplomados en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Fue presidente de la mesa de la Diputada del Senado, de la República, así como de la Comisión de Justicia. Actualmente, recibe la Comisión Especial para el Comunístico y Constitución sobre el texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha ocupado diversas posiciones en las siguientes instituciones de asistencia pública. Instituto Federal de Plata, Diputado Federal, coordinador de asesores del Secretario de la Constitución Pública, Subsecretario de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, y Secretario Particular de los Presidentes de la República, y la Secretaría de Gobernación. En distintos espacios, ha expuesto sus prioridades legislativas, que consienten de manera preponderante al fortalecimiento del sistema político y judicial, así como el relojamiento del ámbito político-elitoral para ampliar la incidencia ciudadana. Adicionalmente, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene la representación en México de la Universidad Estatal de Nueva York. Actualmente, participa como columnista en el diario El Financiero. Bien, cedemos el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suárez. Adelante. Muy buenas tardes a usted. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Espero no defraudar el esfuerzo que han hecho por acompañarnos esta tarde. Agradezco a las y los señores legisladores del Congreso del Estado de Tamaulipas por la invitación a sus autoridades, por la oportunidad de dirigirme hoy a ustedes. Yo siempre busco pretextos para venir a Tamaulipas, entonces este es uno de esos pretextos que tengo el honor y el gusto de darme. Y de verdad, muchas gracias. Sé que esta es la última de una serie de conferencias de práctica sobre la realidad de nuestro país, sobre los temas centrales que se están discutiendo, no solamente en el ámbito nacional, sino también en los ámbitos subnacionales, en los ámbitos locales. Sé que han reflexionado sobre la anticorrupción, sobre las reformas en materia de anticorrupción, sobre la transparencia, la rendición de cuentas. Y el tema que me han asignado el día de hoy tiene que ver con una reflexión sobre cuáles van a ser las condiciones de gobernabilidad de nuestro país hacia adelante. Yo tengo por ahí una frase que utilizo recurrentemente y es que nuestra democracia está a punto de cumplir la mayoría de Tamaulipas. Hay una discusión en la academia sobre cuándo empezó la transición democrática, cuándo inició un sistema democrático plenamente o en formación. Y yo creo que nuestro sistema democrático, nuestro sistema transicional democrático, cumple 21 años en el 2018. porque para una parte de la academia el punto de inflexión de nuestra transición es en 1997 la primera ocasión en que el PRI pierde la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y ahí inicia una etapa distinta en nuestra evolución institucional. Si bien desde tiempo atrás habían acontecido una serie de reformas que habían aumentado la participación de foros emergentes en los espacios de decisión, lo cierto es que a partir de 1997 la forma en la que interactúan los poderes públicos un conjunto de mecanismos constitucionales que antes eran letra muerta se convierten en realidades vivas. Y a partir de ese momento de 1997 nuestro sistema democrático funciona totalmente diferente. División de poderes, contraproduce entre los poderes, la necesidad de negociar con otra fuerza política ya no solamente para hacer reformas constitucionales como ha sucedido desde 1991 sino para, por ejemplo, sacar decisiones rutinarias con el presupuesto de egresos de la Federación que es justamente la primera de las responsabilidades que tiene la Cámara de Diputados pero que es al final de cuentas el combustible que tiene un gobierno para poder gobernar. A partir de 1997 y hasta la fecha ningún gobierno puede sacar el presupuesto sin la concurrencia de al menos otro partido político. Y eso alteró sustancialmente la forma en la que nuestra democracia en ese momento en Ciernes funciona y ha funcionado durante estos últimos años. Pero no solamente eso en 1997 nos despertamos con el efecto de un partido afro entonces hegemónico había perdido la mayoría de la Cámara de Diputados pero que las reglas hasta ese momento vigentes no daban para regular ese escenario. Recordarán algunos de ustedes que por ejemplo hubo una enorme discusión sobre cómo se iba a instalar la Cámara de Diputados porque en ese entonces las normas parlamentarias preveían la existencia de la Gran Comisión y la Gran Comisión se conformaba por la mayoría legislativa no había mayoría legislativa no había Gran Comisión no se podía instalar no había comisiones y en consecuencia no sabíamos qué hacer. Y a partir de una serie de acuerdos políticos de acuerdos parlamentarios que lograron estabilizar esa decisión ese momento de instalación y lo que vino después pero lo que sí sucedió es que a partir de ese momento empezamos a reflexionar cómo funcionan los poderes sociales y cómo funcionan los poderes entre ellos. Hay por ahí una lámina que les quiero enseñar en la cual y anticipo esa afirmación en ese argumento hay evidencia de que es absolutamente falso que nuestra democracia sea igual a paralelos legislativos. Hay una evidencia histórica que nos puede sugerir que la etapa del pluralismo competitivo la etapa democrática es decir la concurrencia de dos poderes con distintas composiciones políticas no ha llevado a parálisis institucional ni tampoco ha llevado a la ausencia de decisiones. Anticipo el dato el 40% de las reformas constitucionales se han hecho en democracia lo cual significa que de la parálisis institucional no hay tal lo que sí es cierto es que los incentivos hoy son muy débiles para poder acordar y es justamente lo que tenemos que empezar a reflexionar en nuestro país. ¿Dónde se ve? ¿Sí, sí, ve? Una hipótesis la transición mexicana fue exitosa porque tuvo las siguientes características una fue producto de acuerdos graduales entre fuerzas políticas es decir no fue una transición que se haya derivado de una ruptura institucional o de una crisis constitucional o de un movimiento violento fue una transición pactada ciertamente veníamos de un régimen corto autoritario como partido hegemónico pero también es cierto y hay que reconocer la desexpresión de nuestra vida política que la oxigenación del sistema político en nuestro país tuvo que ver con acuerdos políticos en función de la necesidad de relegitimar el sistema es decir se empezó a agotar hay quienes dan muchos argumentos y explicaciones sobre la manera en la que se agotó el sistema yo digo que había dos grandes explicaciones de desagotamiento uno las crisis económicas muy recurrentes a partir de los 80 y el despertar de la sociedad civil sobre todo a partir del siglo 85 son dos elementos que por lo menos están en las explicaciones que de alguna manera sugieren que había una crónica de legitimación del régimen y hubo una buena decisión por parte del régimen de abrirse de cambiar precisamente para evitar que hubiese una cultura nuclear nuestra decisión fue impactada y es una buena noticia segundo generó condenas relativamente escalas a partir de que se empieza a abrir el sistema tuvimos gobiernos que duraban seis años con congresos que relativamente discutían ciertos temas cada vez con mayor intensidad a partir del 91 que pierde el PRI la posibilidad de hacer por cismo reformas constitucionales la oposición logró transaccionar ciertas agendas a cambio de reformas que le interesaban al gobierno el turno y en esa en esa estrategia de la oposición se explica buena parte de las buenas reformas electorales que abrieron el sistema político cuando un gobierno quería cambiar alguna parte de nuestra dinámica institucional por supuesto o por ejemplo abrir los mercados lo posicionó a los locos de una negociación en la que sacaba reformas electorales y esa transacción esa negociación explica no solamente la apertura del sistema sino también la estabilidad de nuestros gobiernos gobiernos relativamente estados y la tercera característica de nuestra transición dejó un sistema político que implicaba implicaba partidos fuertes transición en los cuales la realidad podía expresarse y en los cuales el terreno de la competencia la cancha del juego eran fundamentalmente las elecciones esta fue la apuesta de la transición vamos a ocuparnos de la manera en la que elegimos a nuestros gobernantes y a nuestros representantes ese fue el énfasis que puso la transición y en esa transición decidimos tener un sistema de pluralismo competitivo es decir las opciones en lugar de que estuvieran en la calle que estuvieran en el parlamento sobre todo a partir de 1977 cuando se hace la primera reforma política de gran presentencia actual la llegada de los diputados de partido la primera experiencia o el germen de la representación proporcional pero ahí decidimos bueno la grilla la política la vamos a institucionalizar no va a estar en la calle va a estar dentro de los apartamentos y empezaron a llegar las presiones de nuestra sociedad que antes estaban digamos en la periferia de nuestra realidad de institución en la medida diseñamos un sistema político transicional que implicaba la institucionalización de la pluralidad la competencia electoral como el énfasis de la del diseño del sistema de partidos y sobre todo forjalecer ciertas instituciones destacadamente los partidos políticos el resultado fue un sistema de tres partidos muy fuertes muy fuertes en comparación con el resto de América Latina la mayor parte de los países de América Latina se forman sistemas muy fragmentados en términos de partidos políticos nosotros logramos un sistema relativamente fragmentado tres grandes con distintas combinaciones locales pero en esos tres partidos se expresaba la mayor parte de la representación política por ahí tengo un dato pero hasta 2015 el 80% de los votos que se depositaban en las urnas caían en los tres partidos mandones eso ya cambió por cierto y eso no me explica que tenemos que repensar nuestro sistema político ¿cuáles son los consensos básicos de ¿cuáles son los consensos básicos del modelo de transición? primero decidimos ser un país presidencial si ustedes se fijan salvo algunas propuestas muy marginales nadie en la transición planteó mudarnos a un sistema parlamentario como España como Alemania ni tampoco un sistema semipresidencial como el francés dijimos somos presidencialistas y nos quedamos en el presidencialismo ni los partidos de oposición sobre todo los mayoritarios plantearon mudarnos el sistema de gobierno de uno presidencial a uno parlamentario lo reafirmamos como un sistema presidencial dijimos ejecutivo legislativo judicial vamos a las urnas escogemos al ejecutivo escogemos al legislativo entre ellos se acuerdan entre ellos se controlan y uno no puede tirar al otro como funciona el sistema parlamentario hago un breve paréntesis el sistema parlamentario uno va a las urnas escoge el parlamento el parlamento escoge por manera del gobierno y el gobierno puede tirar el parlamento cuando puede tirar el gobierno nosotros nos quedamos en nuestra tradición muy arraigada en los culturales y políticos de un sistema presidencial segunda característica de nuestro modelo transición nos ocupamos en las elecciones nuestra decisión estaba centrada fundamentalmente en la legitimidad de origen que el que ganara el que gobierne venga de la decisión mayoritaria de los electores en una competencia abierta donde los votos cuentan y son contados equitativa y sobre todo y sobre todo que arbitrará los conflictos es decir el que ganara 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 bien y que los demás acercaran el resultado pusimos el énfasis en las reformas electorales y si ustedes se fijan en el 77 hasta el 2013 o 2014 hemos hablado de elecciones pero no hemos hablado de formas de gobernar de cómo vamos a construir un sistema político que no solamente se preocupe sobre cómo se gana la elección sino cómo se gobierna y es justamente la decisión que nos trae amigos los gobiernos de coalición en tercer lugar ya lo decía la intención de la transición fue abrirle espacios a las fuerzas o las expresiones minoritarias y pasamos de los diputados de partido en el 77 a el sistema mayoritario el sistema mixto preponderantemente mayoritario 300 diputados por la alternativa 200 de ARP un senado con la combinación de los dos modelos que ha permitido que cada vez lleguen más expresiones a el Congreso ese sistema de representación proporcional hoy explica la composición de nuestras cámaras y esa fue la decisión de 1996 que recogió sus antecedentes desde la primera de la norma política del 77 pero también el sistema electoral incorporó una serie de elementos que permitían que la prioridad se acrecentara en nuestros parlamentos voy a dar un ejemplo los topes de representación ¿se acuerdan ustedes que hasta antes del 96 había una cosa que se daba en la cláusula de gobernabilidad es decir yo ganaba una serie de distritos y por una combinación automáticamente la ley la legalidad electoral generaba la mayoría y eso provocaba juegos artificiales de mayoría ¿cómo se aumentaba la cláusula de gobernabilidad? así como una condición de gobernabilidad pues ya no puedo gobernar en minoría y si con mi partido tenía la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Senadores échate un empujoncito en el 96 termina la cláusula de gobernabilidad y eso explica que un año después en el 97 nadie hubiese tenido ayer el cuarto elemento del sistema de nuestro modelo de transición fue que le apostamos a un sistema de partidos fuerte ¿y qué dijimos como país? primero los partidos políticos monopolizan la nominación de los candidatos eso es un poder y por supuesto nadie más puede poscular que los partidos políticos dijimos para ser partido hay que cumplir un chorro de requisitos somos de las democracias más de las cuales es más difícil formar partidos políticos por eso tenemos tampoco o por eso teníamos tampoco tercero dijimos el Estado le va a dar financiamiento a los partidos ¿para qué? para que no tenga quien a coludirse con intereses privados le vamos a dar financiamiento público y también vamos a poner toques de gasto ¿para qué? para que cumplir la igualdad de condiciones y en el 2008 dijimos y además no van a pagar la radio y la televisión todo eso responde a una decisión de hacer partidos políticos fuertes hago otro paréntesis eso ya se acabó cada vez los partidos tienen las armas débiles no solamente porque hemos abierto causa de participación a las candidaturas independientes sino también porque hay una deslegitimación crónica de nuestros partidos políticos estamos en la cola de los partidos del aprecio social un poquito despuesito de los policías lo cual no es ninguna buena noticia y también como dijimos nos quedamos en un sistema presidencial la quinta característica de nuestro modelo de transición es que el ganador se lo lleva todo aun cuando yo ganara un punto 52 de diferencia me llevo todo gobierno administración el aparato burocrático que implica el gobierno es una característica bien importante del sistema presidencial es decir a diferencia del sistema parlamentario en el cual tiene que costar una mayoría estable en el parlamento para poder gobernar el sistema presidencial que te gana por voto se lleva todo y eso implica ahí estarán tus adversarios pero también implica incentivos distintos a la oposición ¿cuál es? la oposición lo que quiere que te vaya a ganar ¿para qué? para que en la siguiente elección te vayas y en consecuencia podrá llegar yo ese incentivo explica buena parte de la obstrucción como incentivo de las oposiciones a nuestro país no solamente a nivel federal también a nivel local ¿por qué? porque el gran avance lo lleva a todos y comparto tantito poder con el gobierno a lo mejor mis incentivos cambian ya no me preocupo tanto porque pierda o tenga derrotas sino a lo mejor puedo acompañarlo en ciertas decisiones miren la siguiente la siguiente gráfica esta gráfica es la composición de la de la cámara de los diputados en perspectiva histórica desde 1964 a la fecha ahí puse ahí puse una rayita en 1977 ya les hablaba yo de la reforma de los diputados de partido vean como se ha ido ampliando la pluralidad de la cámara de los diputados el verde es la representación del PRI el azul claro tenue que trata la representación del PAN el azul oscurito más oscuro es el PRD no lo puse en amarillo porque todos estamos en el frente y la el azul grisáceo el azul grisáceo es otras fuerzas políticas pero fíjense ustedes en los siguientes efectos como ciertas reformas electorales fueron creando pulverizando la representación váyanse a el espacio de la gráfica entre 1988 y 1994 o 1996 ¿qué pasa ahí? en esa época en ese periodo de tiempo fortalecimos las elecciones electorales creamos las condiciones que hoy conocemos de equidad fortalecemos a los partidos políticos y vean como se aceleró notablemente el cambio en la composición de los del congreso vean como se acelera estos otros colores en la composición de la cámara de ejecutados la cámara de ejecutados por cierto tiene una tendencia natural por diseño a ser más pulverizada que la cámara de ejecutados por el propio diseño entre 300 y 200 y la forma en la que los elegimos pero vean ustedes como esto se acelera a partir del 97 yo por eso sirvo nuestro cambio transicional a partir del 97 ahí cambia diametralmente la cosa pero ahora fíjense en 2015 que es justamente a donde quiero llegar tendemos a una cámara de diputados de cuartos ya no tres grandes partidos representando el 80% de la cámara de los diputados eso implicaba que para hacer una reforma constitucional no podíamos dar con el PAN o con el PRI o con el PRD ahora eso va a ser un poco más difícil porque la tendencia por lo menos de la cámara de diputados es a una mayor pulverización cada vez cuartitos más chiquitos pero vean lo que le pasó vean lo que le pasó a la cámara de senadores hay formas largas la transición hacia la hacia la pluralidad en realidad llegó desde el 97 llegó después de la reforma de los meses que cambió el sistema de elección y el sistema de composición del senador cuando llegaban los senadores de representación proporcional la lista de EMP y la primera minoría en cada estado eso aceleró que el senador pasara del 100% de sus integrantes de un solo partido político a una cámara donde hoy ningún partido puede por sí mismo tener la mayoría del senador ¿es una buena noticia? yo creo que sí porque eso explica en buena medida la estabilidad política que se ha generado en la etapa de la posición política de nuestro país ¿por qué funciona ese sistema? primero porque en efecto la legislación electoral sí fue suficiente para legitimar a la autoridad salvo los 15 entonces conocen bien la historia pero a la fecha la legitimidad política de los gobiernos y de los congresos surge de la competencia electoral ciertamente tenemos cada tres o cada seis años discusiones sobre la compra y producción de votos sobre las comunidades de equidad sobre conflictos asociados a la competencia pero razonablemente el país cree que las elecciones son la fuente de legitimidad de la persona que va a gobernar por la que le va a representar ¿por qué funciona el sistema? porque se ha dotado de legitimidad las autoridades la segunda porque hemos creado gobiernos estables la tercera porque esa composición de pluralidad con estabilidad de los gobiernos ha permitido crear ciertas instituciones por ejemplo el IFE el Tribunal Electoral el Banco de México la Autoridad Federal de la Federación la apertura del mercado de forma de telecomunicaciones energía etcétera el INEG el IFAI el Sistema de Corrupción en fin la democracia mexicana en esta etapa transicional tiene buenos saltos en términos de creación de instituciones a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerlo pero si tenemos una base institucional importante es así que hoy tenemos una buena parte de los reguladores que asuman funciones de una condición de independencia y parcialidad antes estaban en contas las funciones en el mismo tibujo y esas instituciones relativamente tienen la credibilidad de la gente cuesta por levantar pero funciona relativamente en cuanto en cuanto en cuanto la cuarta razón por la cual afirmo que el sistema transicional sí funcionó es porque si bien había débiles incentivos a la cooperación la verdad es que había ha habido bastante voluntad política y ahorita debería dar una prueba de eso es decir la ausencia de incentivos a cooperar se ha suplido con una fuerte de voluntad política para cooperar voy a anticipar un dato que el 97 para acá nunca nos hemos quedado sin cooperar fiscal nunca a pesar de que no hay ningún partido que controle las cámaras por sí mismo en quinto lugar porque el sistema ha permitido alternancias a nivel nacional y subnacional vean ustedes el siguiente cuadro ahí se plasma cuantos estados han tenido alternancia y por cuantas veces solo 5 estados de la república no han conocido las alternancias solo 5 Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo y Estorio solo 5 estados no conocen la alternancia el resto el resto de los estados la han conocido por lo menos una vez y el 54% la han conocido por lo menos dos veces hay 8 estados que han tenido 3 alternancias las reformas electorales otra vez han provocado también alternancia subnacional no solamente las 2 federales o las 2 nacionales sino también a nivel local y es un proceso gradual que en algunos casos ha motivado reformas electorales locales que a su vez hagan ya las nuevas alternancias pero vean esto yo afirmo que es falsa la tesis de que la democracia americana o la transición democrática americana provocó parálisis legislativa vean ustedes como probarlo es lo difícil porque es un tema de miles de estudios que se toman todos los días pero utilizo un indicador que nos puede ayudar a ilustrar esta afirmación esa gráfica que ustedes tienen en la imagen refleja el número de reformas constitucionales por sexenio y vean ustedes el pico entre 2000 a 2018 es decir la primera alternancia las dos alternancias nacionales el 40% de las reformas constitucionales se han hecho justamente en la etapa en la que ningún partido controla los dos camas antes el presidente de la república pasaba la iniciativa de reformas constitucionales aprobada de manera prácticamente inmediata en democracia se aceleró el proceso de cambio constitucional y ha tenido la concurrencia de por lo menos otro partido político por lo menos un solo partido político es decir no es cierto que nuestro país esté en una parálisis legislativa e institucional es una gran mentira por lo menos yo sé que la percepción está ahí es que nuestra democracia no funciona porque los políticos no nos dan fiscal general y que ahí tienen acordado el senado sí por supuesto pero en el agregado ha sido una etapa en términos por lo menos cuantitativos de enorme productividad política parlamentaria e institucional pero que vienen las malas noticias porque ha dejado de funcionar esto porque durante muchos años no nos hemos preocupado ya no solamente en la legitimidad de origen sino en la legitimidad de ejercicio es decir ya llegué y la pregunta es ahora ¿cómo gobierno? tenemos que pasar o debemos pasar de cómo se elige al cómo se va a gobernar tuvimos mucha estabilidad grado razonable de estabilidad hoy nuestro nuestro énfasis debe situarse en la nueva gobernabilidad ¿y qué significa esto de la nueva gobernabilidad? no es que no llevemos bien los partidos políticos unos con otros y que saquemos la reforma no la nueva gobernabilidad tiene solamente un indicador capacidad de respuesta a las expectativas iniciales de la gente en términos de servicios públicos de calidad de vida de condiciones de crecimiento etcétera es donde tenemos que poner el énfasis no solamente en lo nacional sino también y sobre todo en lo local cómo resuelve la institucionalidad política los problemas de la gente ya no solamente cómo elegimos sino ahora cómo con quién gobernamos y con qué resultados gobernamos hay otro problema en nuestro modelo transicional que son la movilidad de las administraciones públicas la transición que implicaba posibilidades de alternancia no nos llevó a separar lo que significa el gobierno de lo que significa la administración pública nunca nos dimos a la tarea de crear servicios profesionales de carrera que distinguieran esto yo puedo partido político llegar al gobierno pero la administración tiene que funcionar independientemente de quién gobierne lo que han provocado los alternancias de nuestro país es que llega un nuevo partido y corra todo el gobierno a transición público llega otro partido y pasa a ser antes de lo mismo y eso es una explicación natural de los incentivos que están impuestos en el diseño acuérdense de la premisa que no se lo lleva todo ¿no? ¿por qué? pues que no hay incentivos se van a contar ahora bien ese modelo yo creo que ya está llegando a su fin hoy tenemos que estabilizar ciertas funciones de la administración ¿por qué? porque si no nos hagan el gobierno ¿por qué funciona el gobierno? si cada seis años vamos a romper la curva vamos a superar una curva de aprendizaje por eso que no nos extrañe que nos cueste muchísimo trabajo poder echar a andar a un gobierno lo que debemos ahora empezar a construir es una separación entre lo que significan funciones de gobierno del funcionamiento de la administración y eso pasa por otra forma de entender nuestra gobernabilidad y el otro dato que ya no funciona este modelo es porque el sistema de partidos tiende a fragmentarse ya lo veíamos en la imagen anterior pero no solamente porque ha surgido un cuarto jugador Morena sino también porque ahí están las candidaturas independientes no solamente las candidaturas independientes presidenciales sino sobre todo las candidaturas independientes locales y a congreso ese sí es un verdadero reto para la forma en la que va a funcionar el sistema político yo no sé ojalá vaya a los candidatos independientes a la presidencia de la república pero lo que si esto es cierto es que sí va a haber un chorro en el nivel local a nivel de invitados locales a nivel incluso senadores pero a nivel local entre más chiquito sea el universo entre más chiquito sea la elección más posibilidades a la de que haya candidatos independientes pero ¿qué implica que haya más partidos y más candidatos independientes? otra vez más representación del sistema de decisiones de la política necesito a más socios para poder construir mayorías y ahora vienen algunos algunos problemas adicionales ¿qué significa esto? que desde 1997 teníamos gobiernos divididos es decir el presidente no tiene mayoría en ninguna de las cámaras y en muchos estados de la república el gobernador no tiene mayoría en los congresos pero en este dato ya se los había anticipado tenemos dos gráficas una representa la de la izquierda de la Cámara de Diputados y la de la derecha de la Cámara de Senadores hasta 2006 el 90% de la votación para la Cámara de Diputados caía en las muchacas de los partidos en el 2015 es el 64% es muy probable que en el 2018 bajemos al 50% es decir los partidos grandes cada vez representan menos y lo mismo le ha pasado en el Senado es decir van a tener menos poder en el Congreso si los partidos grandes tienen menos poder en el Congreso es más difícil con ellos construir mayoría esto tiene que buscar los otros y ahorita vienen algunos de los problemas adicionales pero vean ustedes también como el sistema de la transición en términos de ese sistema de partidos que fuimos creando ha perdido representatividad a precio de la sociedad cercanía con la sociedad de 2000 a 2012 en la Cámara de Cámara se ha duplicado el número de votos burlos es decir la gente dice quieren votar por los partidos no dicen voy a votar por otras expresiones o bien anulo mi voto pero en el sobre todo a partir de la reforma política de 2013 hemos hecho algunos casos que van a alterar de manera rayanar la forma en la que funciona la política y la forma en la que va a funcionar el diálogo entre los poderes tres cambios fundamentales el primero las candidaturas independientes ¿cuál es la consecuencia? a mi juicio es que en el tema de representación se va a polarizar todo un poquito más el segundo reelección legislativa ¿qué provoca reelección legislativa? mayor indisciplina de los legisladores cuando nosotros tenemos una frase en el partido que decían los que hemos sido turistas somos turistas era una periodónoma bueno lo que tú tienes que hacer para seguir siendo legislador es que te portes o seas consecuente con quien te eligió yo soy plurio entonces el que me eligió es el comité ejecutivo nacional de mi partido entonces mis incentivos están puestos a que a que me sigan queriendo la política ejecutivo nacional ¿no? porque es la posibilidad que tengo de poder seguir en mi carrera los sistemas de reelección Costa Rica no reelección Costa Rica y México son sistemas donde los partidos políticos tienen mucho poder porque decide sobre la carrera el político del legislador el cambio que hicimos en 2013 implica pues que por lo menos el legislador va a tener esta validad entre seguir las instrucciones de su partido o responder a los intereses a la percepción de sus distritos o de las circunstancias en las cuales esa persona haya sido elegida el eje eso lo que provoca es menos poder de los partidos políticos sobre el voto de los parlamentarios más indisciplina en el legislativo si tenemos un legislativo más pulverizado y más indisciplinado en consecuencia pasaremos de negociaciones entre partidos populares entre diligencias de partidos a prácticamente construcciones de mayorías uno a uno con muchos problemas les contaba hace un momento antes de entrar a esta red que en Brasil la Cámara se llevó a pulverizar tanto y era tan indisciplinada la Cámara que empezaron a comprar legisladores a través de Petrobras y eso explica la gran crisis de corrupción y de legítima que tiene Brasil descubierta después de la famosa operación de Avallax la reelección legislativa va a cambiar la forma en la que se comportan los partidos dentro de sus expresiones parlamentarias pero también aporta la que Congreso y el Código van a interactuar y el tercer cambio que viene fundamentalmente en los 90 es la deslocalización de ciertas funciones que antes estaban en el Ejecutivo ¿qué ha pasado? que el Ejecutivo tenía algunas funciones para gobernar el gobierno y las fueron transfiriendo a órganos reguladores es una tendencia por ejemplo antes la reforma de telecomunicaciones el presidente de la República decidía la política de telecomunicaciones ya no ahora se decide por ley y por decisiones de los órganos reguladores y lo mismo en energía y lo mismo en transparencia lo mismo en anticorrupción todas esas cosas que hemos denominado órganos posibles autónomos no es otra cosa que la relocalización de una función que antes estaba en los tres poderes tradicionales objetivos y legislativos y judicial y hemos creado órganos reguladores que derivan de los parlamentos específicamente del Senado que se quedan con ciertas funciones que se regulan por ley y eso que implica que para poder incidir en estos órganos reguladores tengo que incidir en el nombramiento o en el ley en consecuencia va a necesitar cada vez más al Congreso o presidente de la República para poder conducir una política pública o contra políticas públicas es decir cada vez habrá una mayor dependencia del ejecutivo de esos órganos reguladores o bien de la ley para conducir esas materias pero hay una buena noticia dentro de todo porque no es un problema únicamente de México es un problema prácticamente de la región en América Latina se ha empezado a demostrar que este sistema de presidenciales no multipartidario está relativamente agotado el que lo entendió hace relativamente poco pero lo entendió bien fue Chile y es una de las democracias más estable ¿por qué? porque se mudó de su sistema presidencial a un sistema de presidencial más moderado donde sí comparte el presidente de la República o la presidenta poder con el Congreso y tiene una fórmula de gobiernos de coalición ¿por qué? porque ese sistema presidencialista genera distintos efectos uno fomenta ejecutivos minoritarios vamos a ver los cálculos es muy probable que en el 2018 si les gusta haya un 60% de participación del padrón de la elección es muy probable que la elección se vaya a cuartos es decir por el 60% de la población vamos a tener un presidente o presidenta de unos 26 a 30 puntos conceptuales es decir entre 13 y 15% del padrón electoral o un poquito más ese presidente o presidenta va a ser un presidente con legitimidad minoritaria pero además va a tener congreso dividido es muy probable que con ese con ese porcentaje de votos no tenga mayoría con un congreso otra vez o indecinclinado con funciones que se han ido a los órganos reguladores de otras instancias y que para poder decidir que se han mantenido la ley ¿cómo vamos a gobernar eso? no tengo ni nada sin ningún lo que sí es que por las líneas actuales eso no se va a poner y hay que empezar a discutir otra vez cuáles son los incentivos para la gobernabilidad y no solamente para ganar elecciones el presidencialismo ya lo hemos dicho desincentiva el acuerdo se me va a llevar todo como para qué negocio un progenitor y en los sistemas presidenciales de una vuelta todavía peor porque me aclinchan con los que juego porque incluso polarizo mis posiciones porque quiero ganar los sistemas que conducen a los gobiernos de coalición o los de segunda vuelta poder en el tono porque si yo necesito un socio para la segunda vuelta no alimento a la madre si yo necesito un socio para gobernar no me radicalizo en mis posiciones si ustedes se fijan los sistemas políticos con la segunda vuelta o con los gobiernos de coalición tienden a ser sistemas más moderados en términos del debate público y eso es una característica del sistema presidencial y sea presidencial como me llevo todo estoy dispuesto a reventarlo todo a hacerlo todo a contarlo todo y a hacer lo que tenga que hacer para ganarlo todo y como es imaginable los presidencialismos minoritarios el sistema presidencial minoritario frustra muy rápido las expectativas si no tengo con qué gobernar no tengo congreso necesito otros socios lo que sucede en nuestras presidencias es que la gente se espera muy rápido antes nos daban 100 días para demostrar pero ya vamos a entrar adelante las cosas imagínense 100 días el sistema presidencial es un sistema que frustra una pura gente y eso empieza a provocar es como abono en una tierra para que fertilicen las respuestas autoritarias es decir para que el gente extrañe un sistema un gobierno de manera si el que tengo democrático o presidente muy débil no resuelve las cosas entonces debo haber sistemas autoritarios o muy parecidos a los de la mano y esto estamos empezando la venta en nuestra página en esta gráfica esto es el porcentaje de satisfacción con la democracia mexicana estamos en los últimos lugares la gente se está desesperando de la democracia ¿por qué? entonces no es porque no está dando respuesta a sus expectativas cotidianas pero vean la siguiente ahí se me fue en el archivo electrónico una línea que cruza y que le da sentido a esta gráfica porque imagínensela ustedes situense en 1997 la barra verde es el porcentaje de satisfacción de la democracia en México y la barra azul es América Latina en 1997 en pleno proceso de perversencia transicional estábamos en una serie de cambios políticos se veía venir la democracia vean dónde estaba la satisfacción por la democracia estaba prácticamente contando el 50% de la satisfacción y luego tuvo un declive en 98 esto es conformarse a la índole pero vean otra vez el refrente de la ley 2000 que me indica este refrente que nuestros procesos políticos sobre todo las elecciones motivaban a la gente a sentir satisfecha con la democracia decía el mundo de la democracia se jala sobre todo una primera alternancia que el comunista dice bueno lo que hemos construido se funciona y estamos entrando a un régimen democrático y luego vean el declive entre 2000 y 2006 la raya verde siga la raya verde la columna verde hace esto en 2006 paradójicamente dijimos nuestra democracia se jala de alguna manera el desenlace el hecho que haya un gobierno estable a pesar de los pesares de lo que la gente dijera la democracia americana aguanta pero vean entonces a partir de 2006 lo que está pasando estos ciclos seccionales o trianuales en función de elecciones ya no se están dando no se ve en la gráfica va así de 2006 a 2017 la columna verde va así es decir es altamente la gente está altamente satisfecha con la democracia mexicana y la gran pregunta es esto cómo se resuelve cómo logramos dar una funcionalidad a la democracia para lograr que la gente vuelva a creer en ella hay dos caminos lo podemos hacer como decimos en 1977 a la fecha por el sistema electoral ¿cómo? induciendo mayorías y hay muchos pecaminos para inducir mayorías básicamente dos las clases de vulnerabilidad o el cambio del sistema electoral en lugar de 300 distritos y 200 de RP desaparecer a los pluris aún desaparecer a los pluris implica ciertamente reducir de tamaño de las cámaras pero también implica dejar fuera algunas expresiones políticas las cuales son las que no van a distrito desde mi perspectiva una de las buenas cosas que hizo la transición es que le dio lugar a todos un poquito en función de lo que tienen pero le dio lugar porque todo lo que no se expresa en las instituciones se expresa en la calle y yo creo que es mejor que se expresa en las instituciones y no en la calle sacrificar a las RP los partidos proporcionales a los pluris implica dejar una parte de nuestra sociedad haciendo política en la calle tener en cuenta los efectos de una decisión de esa naturaleza lo cierto es que si quitamos los RP hay una alta probabilidad perdón de que haya mayoría de algún partido con cual no tenga que llevar el número 10 de ellos podemos inducir mayorías desde el sistema electoral o también podemos inducir mayorías a través de lo que se conoce como la segunda vuelta la primera vamos cada quien solos y la segunda buscamos para conseguir la mayoría es una primera posibilidad desde el sistema electoral la otra posibilidad es inducir mayorías desde el sistema de gobierno es decir ya ganamos la elección ya sabemos cuánto ya competimos ya sabemos cuánto pesamos cada quien yo tengo el 26% tú tienes el 24% tú tienes el 13% en la representación de las cámaras y ahora llega el momento a juntarnos de alguna manera ¿para qué? para construir mayorías en el Congreso que implica que una política pública o una decisión legislativa pase en el Congreso y hay dos maneras de hacerlo lo hacemos como lo hemos hecho desde desde 1997 a la fecha pactando con voluntad política o creamos en el sistema incentivos a el acuerdo son las dos opciones yo creo que depender de la voluntad política es un riesgo para el país porque un riesgo va a poder acabar o por lo menos poder llegar a actores que no tengan muchas razones para cooperar yo creo que hay que ponerle algunos incentivos las instituciones implican eso para no defender las fracciones humanas creamos reglas que motiven estas conductas hacia algo valioso socialmente útil y la forma de hacerlo desde el sistema de gobierno a través de incentivos institucionalizados es de lo que le viene a hablar los gobiernos de Juanes yo creo que la mejor forma de darle una sacudida al sistema democrático en una nueva etapa donde estamos llegando a la mayoría de edad es con una combinación entre la segunda vuelta y los gobiernos de Juanes ¿por qué? la segunda vuelta implica la posibilidad de que cada actor político vaya y se someta a un besaje con los ciudadanos ¿cuánto valga? en esta primera vuelta prácticamente en todos los sistemas de la segunda vuelta los competidores van solos es una tendencia van solos ¿por qué? porque dicen voy a ver cuánto valga los solitos entre otras razones también porque no hay incentivos a reconocerle valor al otro porque no sé cuánto valga en el electorado un problema de las coaliciones que están discutiendo ahorita el frente sobre todo es que es muy difícil pedir cuánto valen mis socios oye yo llevo un encuentro valgo 40 voy a emplear de Q8 pues entre 48 y 20 ¡sórale! es el sistema de segunda vuelta lo que provoca es que la negociación esté sobre la base a un resultado electoral objetivo y la segunda vuelta lo que provoca es que se realinien competidores en función de programas oye te invito a gobernar conmigo vamos a compartir estas agendas el gobierno de coalición complementando la segunda vuelta implica institucionalizar ese acuerdo es decir te invito te invito a apoyarme en la segunda vuelta te reconozco que vales 23% asumo tu programa tú crees en la economía del mercado yo también asumo que vamos a hacer una reforma educativa pero suscribimos un gobierno de coalición que institucionaliza ese acuerdo vamos a votar ese programa y vamos a formar un gobierno juntos una vez que ganemos la elección por eso desde mi perspectiva la combinación de segunda vuelta con gobierno de coalición es una solución razonable para nuestro país problema ya no se puede hacer una vuelta pero de alguna manera en la elección de 2003 y 2014 logramos poner en la constitución los famosos gobiernos de coalición una fórmula pues no la ideal pero creo que puede ser bastante útil por lo menos en el corto plazo para impulsar una nueva una nueva gobernabilidad en el mediano plazo si las elecciones se ponen en la agenda y si logramos construir un gobierno de coalición que le impulsen y por cierto puede haber tantos gobiernos de coalición con mejores allá en las representaciones puede haber gobiernos de izquierda con centro izquierda puede haber centro izquierda con centro derecha va a depender del programa que quieras compartir y sobre todo de la aritmética cuánto necesito para tener mayorías estables en diputados y en senadores y a cambio de qué porque puede haber un socio muy caro o puede haber un socio que baje su valor a cambio de gobernar contigo pero ¿qué permite el gobierno de coalición? primero ya les decía yo que se posibilizan los acuerdos electorales hoy firmamos un acuerdo electoral y yo no voy a apoyar no voy a apoyar muy bien pero ese acuerdo electoral se llama un acuerdo de gobierno si ustedes se firman en las coaliciones electorales recientes sobre todo las que empezaron de 2010 a la fecha a nivel subnacional ninguna acabó en apoyo a los muchos le dieron la secretaría pero no hay ningún gobierno que deriva de una coalición electoral que sea caracterizado por un programa de gobierno yo no conozco ninguno eso no lo conocen recién para estudiar yo no conozco ninguna ha habido muchas coaliciones electorales pero muy pocas han acabado en gobiernos de coaliciones estados que saquen ajena y que se caracterizan por su ajena como el ganador no se lleva todo se comparte el poder hay incentivos a no ser tan radical con un adversario electoral hay un mecanismo de cooperación de estable pues podemos jugar la vida juntos y ya no tengo el incentivo que te vaya mal porque a mí me puede ir mal si somos socios cuidamos nuestra sociedad el hecho de compartir el poder con otro adversario racionaliza el conflicto disminuye la tensión en una competencia también permite transferir agendas yo reconozco lo que tú propones lo asumo como mío tú asumes lo que yo propongo y eso implica crear marcos mucho más plurales de programas de agendas de políticas públicas siempre y cuando ese programa se convierta en política pública siempre y cuando ese programa se convierta en decisiones institucionales legislativas y ejecutivas por supuesto que los gobiernos de coalición provocan un incentivo a cuidar los cuadros que llegan al gobierno oye si tú tienes un secretario de seguridad social ya te lo concedí en el acuerdo político pero no puede ser cualquier tiene que ser un cuadro relativamente competente con expresas con habilidades que puedas aclarar adelante esta agenda que estamos nosotros impulsando los gobiernos de coalición desalientan la lógica de las cuotas y de las cuotas porque mejoró la vida en la ejecución de mi programa porque si no llevamos a cabo nuestro programa tú y yo perdemos la siguiente elección permiten en el largo plazo separar gobierno y administración como puede haber tantas convivisiones en cualquier momento se puede deshacer hoy la coalición el incentivo natural es no jugarte la vida con tus socios mediante que de repente se rompa tu coalición directo a la Secretaría de Salud Social sin posibilidad de conducirla el día de mañana ¿por qué? porque el modelo de gobierno de coalición te lo explico el gobierno se puede romper en cualquier momento depende de la voluntad de las papas que hay que hacer difícil que se rompa ese gran rango y por supuesto que los gobiernos de coalición hacen que los gobiernos sean menos unipersonales y más colegiados mi socio está sentado en mis mesas de decisión ¿por qué? porque insisto nos unamos la vida todos todo el tiempo y esto es lo que le metimos a la construcción es un modelo relativamente pues débil pero que creo que puede servir en corto caso si lo reglamentamos bien el presidente de la república o presidenta que se elija en el 2018 va a tener dos opciones después de la elección va a decir o le sigo como desde 1997 pactando tema por tema construyendo mayorías una por una como vaya uniendo en función de la elección del progreso pero si lo hago si decido ir en gobierno dividido tengo ciertas restricciones tengo que llevar al senado a mi secretario de relaciones exteriores y tengo que llevar a la cámara de diputados a mi secretario de asiento ¿por qué pusimos eso en la construcción? para crear incentivos no te la juegues en gobierno dividido mejor vete a un gobierno de coalición si optas por el gobierno de coalición primero puede aplicarse en cualquier momento no solamente al inicio de la administración yo puedo empezar con tres socios y terminar con cuatro pueden ser otros o pueden ser otros puedo romperlo en cualquier momento ahí está el gran reto de los incentivos para que no sea robo pero puede ser en cualquier momento puedo convocar a un gobierno de coalición en cualquier momento siempre cuando tengo un socio dispuesto a sentarse conmigo y a matar conmigo segundo debe ser con partidos registrados en el Congreso si no de qué sirve lo que quiero son votos en el Parlamento no quiero emblemas de partidos políticos el Senado aprueba en convenio de coalición nuestras reglas de matrimonio nuestra convivencia y también aprueba el programa y en ese caso todo el gobierno de coalición tiene que ratificarse por el Senado con excepción de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina es decir voy y ratifico al Congreso mis reglas de juego mi programa o sea dónde voy a gobernar y quiénes van a acompañarme en mi gobierno ¿qué tenemos que hacer? ¿qué no nos quedó ahí ya que establecerlo en la ley reglamentaria? primero va a decir que sin presupuesto pues no hay matrimonio ¿no? es muy difícil conducir un gobierno de coalición si el presupuesto no está de por medio el gobierno de coalición debe implicar una obligación de los socios de apoyar las asignaciones presupuestales al programa ¿de qué sirve? digamos vamos a impulsar una política pública de transición digital si los mismos socios no están dispuestos a fondear esa política pública eso debe ser una obligación asociada al gobierno de coalición y en segundo lugar hay que crear incentivos parlamentarios para que los socios se queden en la sociedad ¿y cuáles son esos socios esos incentivos parlamentarios? oye si somos una mayoría estable en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pues las posiciones son de la mayoría la presidencia de la mesa de la Junta de Coordinación las comisiones etc. ¿por qué? para que sea más caro a los marginales que a los chiquitos salirse del gobierno de coalición si yo me salgo del gobierno de coalición pierdo la Comisión de Hacienda mejor me quedo si no generamos incentivos parlamentarios va a ser muy probable que los gobiernos de coalición se rompan cuando los socios en el Parlamento se distancian hay que crear costos de la hora ejecutiva pero también costos del lado del legislativo termino apreciando mucho su paciencia desde los años 90 hemos discutido todas las áreas del Estado mexicano todas las facultades del Congreso las instituciones electorales el Poder Judicial el Poder Judicial el diseño de nuevas instituciones reguladoras la apertura del mercado no hemos discutido solo hay dos cosas en el Poder Judicial uno la configuración del Poder Legislativo no hemos discutido con el Presidencial en México y la segunda es que eso nos da dos grandes pendientes de nuestra transición lo que va a seguir hacia adelante es que utiliza sus cosas porque lo que están frustrando las expectativas de la gente es gobiernos gobiernos poco funcionales que no son capaces de resolver los problemas y de prestar servicios públicos de calidad desde la sociedad hasta la educación y la salud la realidad de nuestra democracia mexicana pasa necesariamente por repensar nuestro modelo yo digo quien se acotó espero haberlos convencido porque tenemos que hacer algo para resucitar antes que llegue alguien que nos ofrezca una solución de mano dura y por último que la discusión inevitablemente es electoral es decir estas agendas que tienen que poner en la mesa de los electores no van a surgir por la voluntad de quienes asoman eventualmente la responsabilidad o ponemos esta discusión en el ámbito de la sociedad hacia donde va nuestra democracia o simplemente no habrá cambios posibles asequibles y sobre todo útiles para nuestro país los aprecian muchísimas gracias muchas gracias y iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas con la participación de los asistentes con aportaciones puntuales sobre el tema expuesto para lo cual dos compañeros que están en los pasillos les proporcionarán los micrófonos y les solicitamos y vamos a iniciar invitando su nombre y la intervención de la institución de la que permite ¿no? Buenas tardes mi nombre es el señor de la Comisión de Selección de Estudios de la Universidad de Panamá de Panamá de Panamá mi pregunta es la siguiente ustedes ya hicieron una colección de los partidos están haciéndolos y ya practicamos el ministro de la República político y muy bien acertada a su conferencia sin embargo hablo por parte de los ciudadanos comunes donde estamos y no tienen la oportunidad de hacer estas conferencias para penetrar más poco límite como los mexicanos lo dicen seguramente no da pena ¿cuál es la percepción de estos dos partidos políticos en el caso de la coalición al interior como dentro de su militancia y ahorita que usted comenta bueno ya se hicieron de acuerdo vamos a ir a la coalición y vamos a ir a poner candidatos de coalición pero van a gobernar de otra manera y van a hacer negociaciones que inclusive pueden hacer coaliciones dentro de la comunidad a la hora de gobernar por los cuales Ciudadanos no votó ¿estamos de acuerdo? entonces es una cosa muy complicada ¿qué va a pasar? no falta mucho para que le tengamos que votar los ciudadanos mexicanos por estos por estos gobiernos de coalición y hay mucho trabajo por hacer pero más que tanto no estamos por convencer a la ciudadanía ¿qué pasó con los seguidores de los partidos políticos en este caso el PAN y PRD con esta coalición como perciben ustedes ahora esos votantes para las próximas elecciones? la realidad es innegable los partidos políticos hemos perdido tracción entre la sociedad y tiene que ver con muchas razones pero está básicamente en tres el modelo de la transición nos consintió mucho fuimos muy consentidos por las reglas electorales solo nosotros podíamos dominar candidatos recibíamos cantidades ingentes de dinero público tenemos acceso pleno a la radio y la televisión no teníamos no tenemos reglas que nos exijan ciertos principios de funcionamiento democrático hasta muy reciente muy recientemente y con muchas debilidades entonces la mayor parte de los partidos empezaron a cerrarse a verse el ombligo y se fueron alejando de los ciudadanos también es así que los partidos tradicionales han tenido representatividad a lo largo de los tiempos la emergencia de los candidatos independientes puede significar una sacudida del sistema ¿por qué? porque si yo sé que un liderazgo social que está ahí en la sociedad y yo no logro enamorarlo o traerlo en mi partido se va a poder presentar de manera independiente y me puede ganar mi incentivo o a mirar ese liderazgo o bien a atraer ese liderazgo si los partidos ya entendimos la lección de que sin ciudadanos simplemente no existimos segunda razón si ustedes se fijan los partidos mexicanos se han quedado sin grandes definiciones ideológicas dicen que es un problema del mundo dicen que es un problema de los nuevos tiempos en que ya no hay ideologías estrictas o ya no hay un debate ideológico en la política y creo que es un gran error basta ver la elección de Donald Trump para saber que hay un debate ideológico muy emocional en todas partes del mundo el problema es que los partidos mexicanos para tratar de cachar el mayor número de los electores se han ido diluyendo y entonces se han dejado de definir y como cada vez representan menos la forma de sobrevivencia es juntarse con otros y cuando se juntan con otros se diluyen más ideológicamente si yo para ganar necesito el 2% que queda el partido del otro lado y el 2% y ese 2% vale una renuncia a una convicción o aceptar en esa agenda agarro ese 2% y me quedo callado con respecto a esa agenda y eso es una realidad y tercero los partidos políticos en México no han cambiado sus métodos de decisión no solamente de candidatura sino de decisión en todos los sentidos de la expresión siguen siendo partidos cerrados partidos que no coexisten con la sociedad que no convocan a la sociedad que no han innovado métodos de decisión es muy probable que en esta elección de 2018 los 3 principales candidatos a la presidencia salgan de dedazos uno presidencial un auto de dedazo y uno de los de tasa es la verdad cuando hay países que han cambiado la lógica o han intentado recuperar la legitimidad de los partidos a través de capos y los métodos de funcionamiento y decisión de los partidos casa chile en Chile modificaron su sistema presidencial para crear incentivos a los gobiernos de coalición pero eso vino acompañado de otro cambio en el sistema de partidos las primarias de los partidos hay una ley de primarias en Chile ¿qué implica la ley de primarias? que los partidos tienen que decir si van a ir a una elección primaria en la que pueden participar 3 partidos 4 partidos cada quien afronta a los que se den una elección abierta se llama segunda vuelta anticipada o primera vuelta anticipada se está en la preliminar eso ha provocado una mayor vistosidad una mayor participación de la sociedad en la decisión de los partidos en México los ciudadanos se aguantan de los callantes que les ponemos porque no hay ninguna posibilidad de influencia ciudadana si yo quiero incluir la candidatura del PAN me tengo que acelerar al PAN si es que el PAN me deja o si quiero influir en la elección del PRI tengo que esperar a que el presidente del PRI decida un método que me involucre o piensa en el partido que sea el problema está en que los partidos tienen que entender que ya aguanta el modelo en el cual sigamos siendo consentidos por las reglas electorales en 2018 nos va a costar la feolera de 20 mil millones de todos el financiamiento de los partidos aunque en estas condiciones es absolutamente impolente recibir tanta pero evidentemente los incentivos están cruzados que el partido está dispuesto a renunciar a su financiamiento que el partido y lo que ha sucedido es que han dejado de ser buenos recaudadores ya no necesitan recaudar no les cuesta la radio no les cuesta la televisión les da tanta lagar no necesitan abrir su afiliación ni siquiera para subsistir y los incentivos de los partidos están precisamente para que nos quedemos los que estamos no para abrirnos a la sociedad yo creo que hay una posibilidad de solución a eso que es revisar el sistema revisar la ley de partidos y tratar de sacudir a los partidos para que tomen decisiones de una manera totalmente diferente incluyendo pensar en unas primarias obligatorias es decir que el sistema diga claramente la decisión de los partidos es democrática como quieras pero democrática y yo espero y no se supone es cuanto que se sufre yo espero que las coaliciones electorales que se están formando si traigan en alguna parte un compromiso exhaustivo detallado muy bien articulado de gobiernos de coalición si no no van a ser de detalle y eso no significa que la Secretaría de Gobernación BAPATI y la Secretaría de Salud de BAPATI significa programa compromisos temporales para hacer posible ese programa como cuando y donde vamos a decidir lo que estamos pactando vamos a hacer una reforma fiscal vamos a hacer una reforma al sistema político vamos a hacer una reforma al federalismo vamos a hacer una reforma a la seguridad pública etcétera con calendarios plazos compromisos etcétera ¿cuál es el problema a mi juicio de las coaliciones electorales las que están discutiendo que no están diciendo a dónde va el país no están diciendo absolutamente nada sobre a dónde va el país ahí voy a hablar de la que me competen y no espero ser muy crítico miren el presidente tiene una enorme oportunidad de construir el gran centro político del país en la cual se reconcilia el socialismo democrático la social democracia en la parte de la centro izquierda donde el humanismo liberal implica el pan y construye el gran centro pero para eso significa que los partidos se desprendan de las anclas que los atan tenemos que el PRD tiene que discutir hacia adentro su aproximación a los mercados tiene que repensar la función que le asigna al Estado en términos de intervención en la economía y el pan tiene que repensar sus posiciones con respecto a las libertades sociales eso implicaría la reconciliación en un gran centro programático y no lo que están diciendo ahorita lo que están diciendo ahorita es lo que nos divide no lo nos al contrario hay que tocar a que nos divide ¿para qué? para tratar de conciliar lo que nos divide el consenso no representa mayor esfuerzo lo que sí representa esfuerzo es levantar las anclas de aquello que nos divide y por supuesto que hay cosas que nos divide la discusión debe estar sobre lo que nos divide para que el elector de centro izquierdo se reconsigue con el elector que tiene algún aprecio por lo que se siente el otro partido que se está agregando a esa a esa coalición la concertación chilena la concertación chilena la concertación chilena pasó por eso y pasó porque el partido de la derecha hicieron una reflexión sobre su posición con respecto a las dictaduras militares no quedarse callando en la reunión pasada senador la constitución establece que los partidos políticos tienen como propósito hacer posible la participación del pueblo en la democracia lo cual la constitución parte de la premisa que sin partidos políticos no habría democracia pero ante esta crisis que estamos viviendo yo estoy de acuerdo en que no puede haber una sociedad democrática sin partidos políticos hay quienes afirman que la desaparición sería una solución no me puedo imaginar esa sociedad sin partidos luego si la constitución parte de ello al parecer las coaliciones son garantía de supervivencia de los partidos políticos podría decirse pero con la reforma que ya se aprobó a la constitución federal para el 2018 ya entra en vigor estas coaliciones podemos tener un gobierno de coalición pero lo que no quedó en la reforma fue la segunda vuelta presidencial yo recuerdo desde 1997 en que estuve en el Congreso de la Unión que el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para la segunda vuelta presidencial ante la poca votación que tenía en las elecciones primarias bueno más bien en la primera elección se proponía la segunda vuelta yo creo que esta viene a ser una característica de la nueva democracia de modo que coaliciones y segunda vuelta podrían sintetizar o hay algo más la supervivencia de los partidos y el fortalecimiento de la democracia en México habrá algo más para nuestra democracia aparte del comportamiento honesto de los servidores públicos en el desempeño pero por su conferencia pues llego a la conclusión de que o se reforman o los partidos entran en esa nueva etapa para que México sea un país democrático o quedan estancados del país más o menos de las consecuencias muchas gracias y desde la circunstancia legislatura de la doctora ahora bien están estas discusiones sobre la funcionalidad de la democracia en el marco de la pluralidad yo consigo a la democracia como el régimen de libertad la libertad conduce al pluralismo y el pluralismo conduce inevitablemente a la necesidad de instancias de mediación de ese pluralismo no solamente los partidos los partidos son una de las instancias de mediación que prevé la democracia para organizar la pluralidad para resolver la complejidad que implica muchas personas que pensamos diferente son los partidos un causa de participación pero también son reductores de esa complejidad igual a las organizaciones de la sociedad civil y el parlamento y muchas otras cosas la democracia por lo menos en términos modernos requiere instancias de mediación no conozco la democracia que ha sobrevivido si hay instancias de mediación y creo en los partidos políticos yo creo que presidir de los partidos es una locura a lo mejor estos no nos están ayudando mucho no estamos ayudando mucho a convencer a la gente de que es una forma de resolver nuestra complejidad tenemos que hablar de reformar a los partidos y pasa necesariamente porque los partidos se piensen o se repiensen a sí mismos díganme si no es cierto hoy es más fácil más aplaudido más popular ser de sector de un partido que reformar a los partidos yo no sé qué les pasa a los que se van a los partidos lo del cual se vuelve una cosa medio santoral al día siguiente de la renuncia y se vuelve independencia dicen qué cosa tan maravillosa era el que se preocupa lo estás en el partido y son los políticos tan divorciados de la sociedad yo creo que ya debemos empezar a tratar de que haya más reformadores de partidos que de sectores de los partidos cuidado los partidos estos o el concepto de partidos de la democracia es una condición de supervivencia de la democracia misma abrir otras instancias de mediación es también una necesidad de sobrevivencia de la democracia más participación organizada a través de sociedad civil o a través de mecanismos por ejemplo los que hoy se llaman gobierno abierto el parlamento abierto más espacios donde se van a poder incidir en la toma de decisiones pero sin partidos yo creo que no hay manera de que nuestra democracia se salga no conozco ningún modelo que funcione sin partidos ahora también es cierto que la política sobre todo con el cambio comunicacional se ha cambiado de manera diametral hoy es posible que surja un candidato prácticamente de la nada sin historia dentro de un partido o que no necesite un partido para ganar lo estamos viendo en otros países del mundo en Francia Estados Unidos Donald Trump pero también con los movimientos radicales como Siriza en Grecia o con el movimiento neonazi en Austria o en Alemania donde partidos movimientos políticos generalmente más radicales en algunos casos populistas o proto-fascistas que están teniendo mucha influencia en la vida política de esas sociedades avanzadas en términos democráticos y una de las explicaciones a ese fenómeno es que los partidos no han dado la batalla se han dejado se han sentido agosados y han dejado espacio para que crezcan los movimientos radicales voy a poner el ejemplo en la salida del Brexit la salida de Inglaterra de la Unión Europea si los chavos la generación de los milenios en adelante hubiesen sabido discutido reflexionado que ahí se mudaban la vida hubiesen participado de otra manera un día se despertaron un jueves de la tarde y dijeron ah caray ya no tengo la posibilidad de ir a cualquier universidad europea mi título ya no va en otro país europeo no puedo igual estar pasaportes para irme a España ya no puedo ya no sé cómo va a actuar mi moneda ya no tendré los nuevos productos en las nuevas condiciones de calidad y precio a la vez y de repente se amanecer a caray y como yo no salía a votar los grandes los mayores los padres los abuelos que estaban muy enojados con la situación decidieron por ellos pues exactamente lo mismo en la elección de Donald Trump los jóvenes dejaron de votar y de un día se amanecieron con Donald Trump presidente en Colombia el referente de la paz el referente de la paz que no la paz triunfó fundamentalmente por los por los electores mayores y los chavos de repente son herederos de una guerra que no empezaba que ya no tiene ningún sentido y que alguna vez está afectando su vida hoy tenemos nuevas realidades comunicacionales que ocurren nuevos fenómenos políticos y donde donde deben donde deben estar los partidos políticos es en esas trincheras haciendo algo que en la concepción democrática de los partidos era fundamental en la misión en su misión pedagogía social la conoce bien usted la redacción del 41 no solamente son causas de participación sino son la forma en la que nuestra vida democrática se desencuena los partidos políticos tienen una función de pedagogía social hoy que estamos en la era de la posverdad los partidos tienen que recuperarse con el valor de la política como una forma de generar acción con el truco sobre la base de razones fuertes razones basadas en ciertos principios en cierta ética política no la privada ética pública los partidos han dejado esa trinchera hoy lo único que estamos haciendo somos europeos pero no estamos dando la discusión ideológica programática sobre todo en esa trinchera donde están creciendo los movimientos populistas sobre todo los protofascistas y creo que ya está la restitución ahora hay que motivar que lo usen porque no se ha podido gobernar el sistema de la manera que podremos uno o uno de los países de hace el tiempo buenas tardes senador una pregunta muy concreta usted hablaba hace un momento de su disposición de la supresión de la clave de la gobernaría que se dio en la década de los dueños y bueno ahí se incorporó además la regla del 8% de la mi pregunta es usted hablaba de la fragmentación también si no no entendí parlamentaria también de que se va de una mala fragmentación al interior de la legislatura federal en el 2014 que se multiplicó la constitución se retomó ese tema pero a la inversa a la subrepresentación pero solo se incorporó en el 116 no sé si estoy equivocado pero no se tocó el poder de la unión en ese tema ese tema atendió a alguna cuestión diversa o atendió precisamente a que no se incorporara para evitar precisamente esa utilización mayor de las de los grandes grupos políticos número 1 y número 2 también el tema del 3% para poder acceder a una representación proporcional también atendió esa cuestión o cuál sería su opinión muchas gracias ¿por qué nos incorporó la cláusula de subrepresentación universal? porque es portada la relación 300-200 es muy grave que se te dé un sesgo de subrepresentación mayor al 8 donde se da ese sesgo de subrepresentación en los sistemas electorales en los cuales es muy barato hacer partidos donde hay coaliciones de muchos partidos donde tienes cláusulas o WIDA es un ejemplo donde tienes un bajo unbral para entrar a las cámaras pero a nivel federal en el análisis nos dimos cuenta que no había una posibilidad de hacer una subrepresentación si lo había a nivel local por eso hizo ese colchón el aumento al 3% sin lugar para que lleguen a la cámara los que tienen un poquito de representación genuina y no tengas una cámara muy pulverizada en parte de Chiquito sobre todo en complemento con la candidatura independiente de las candidaturas si esa era la lógica ahora el para mí una discusión de fondo porque también había posiciones en el sentido de vamos a darle un cerrón a las fuerzas militarias y muchos de nosotros nos opusimos a ese cerrón porque la verdad es que una de las condiciones de la estabilidad política es que hemos dejado pasar a las fuerzas marginales políticas de nuestro país la izquierda entra al Congreso de la Unión por la representación proporcional y eso yo creo que es una buena noticia yo prefiero que estén en la política institucionalizada en la política parlamentaria a que estén en la política de la organización de calle cualquier expresión política que sea ¿qué creo que le está pasando al país? ¿qué difícil de hacer partidos? hoy quien tiene liderazgo en lugar de hacer un partido vaya a hacer una candidatura independiente el problema es que ¿quién paga los cartos rotos? piensen ustedes en un gobierno de un candidato independiente el gobierno termina y el elector aquí en Castilla o aquí en Preto también aquí institucionaliza el liderazgo y eso pasa por crear por facilitar la existencia de más partidos para que haya más debate eso no significa que consientas igual a todos los partidos significa que en función de su auténtica representación vayan accediendo a ciertas posibilidades de acceso tanto a las prerrogativas como a la representación parlamentaria así funciona en gran parte de los países del mundo en España hay un partido de CERECERO de Chelebre nada más que manda al parlamento ¿por qué? porque lo tiene la responsabilidad pero esos pequeños partidos se convierten en instancias de mediación alientan y alientan e ilusen la participación lo que pasa es que vamos a tener si no hacemos algo es a lo mejor muchos movimientos personas en lugar de movimientos partidos y eso no necesariamente puede ser bueno para la democracia la medida en la que no tiene consecuencias el problema con las candidaturas independientes de todo el gobierno es que si hacen bien las cosas pues irá tendrá otro destino esa persona en el Senado o en la Cámara de Cotar pero si las hace mal los partidos también someten a sus liderazgos a cierto control porque pagan las consecuencias los partidos si el gobernante postulado por mi partido hace mal las cosas el que paga las consecuencias es el partido por cierto nuestros partidos no han sido suficientemente cuidadosos por la gestión del gobierno de sus postulados es un tema y los partidos también son responsables y deben tener mecanismos para hacerse cargo no solamente de a quien postulan una decisión original de postular sino también de cuidar que en el gobierno no solamente cumplan con las tesis del partido sino también que no deriven en conductas que puedan afectar y dañar el margen del partido bien muchas gracias con esto cumplimos una sesión de preguntas y respuestas para lo cual invitamos al senador de hoy de la profesora si gusta tomar siento un minutito para dar paso a la declaratoria de la profesora del ciclo de las experiencias escuchemos el mensaje por la deputada Isis Cantú Manzana adelante buenas tardes es un verdadero gusto poder escuchar de viva voz de un destacado legislador como asentador de acción nacional Roberto Gil Suárez un tema de vital importancia para la vida política y social en nuestro país y se va así con broche de oro este ciclo de conferencias denominado anticorrupción transparencia y democracia en México una visión a futuro que organiza el instituto de investigación parlamentaria senador se ha estado en la vida en la actual legislatura coincidimos en la idea de unificar esfuerzos para alcanzar los más altos acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos así nos hicimos a respetar el pacto político comprometidos con las políticas en el que se conjuntaron 36 acciones legislativas de todas las bases políticas sabremos impulsar tenemos claro que la democracia será posible si el nuevo presidente de la república es capaz de pasar a las otras fuerzas un programa de gobierno y una agenda legislativa que atienda los problemas del país los cambios que hay que implementar en las diferentes escenas de gobierno deben influir no solo la participación activa de los ciudadanos sino la inclusión de las diferentes ideas y corrientes que puedan conformar un gran proyecto de país en Tamaulipas estamos transitando por varios tiempos rompiendo paradigmas arriesgados para darle paso a las propuestas ciudadanas y respuestas claras ante los retos en la 63ª legislatura nos interesa seguir trabajando con la apertura y prueba ello es este ciclo de conferencias donde se han partido importantes opiniones sobre diversos temas con la representación del presidente de la Junta de Coordinación Política el diputado Carlos Ernesto García González le reitero el senador Roberto Pinchuán que esta es su casa y la de todos los presentes gracias y enhorabuena para llevar a cabo la fecha de reconocimiento del ponente le rogamos a la diputada del secretario Sánchez Martínez a los diputados integrantes de la 63ª legislatura a la licenciada de la Evoquilá a la licenciada de cargo de Peña Flores y el secretario general que está de frente para llevar a cabo el tema de reconocimiento por favor adiós gracias muchísimas gracias bueno con ello damos por cumplir este evento y agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta y a todas las conferencias del siglo muy buenas noches